En pierna izquierda Va a seguir esta práctica Con gran expectativa aquí en el Buenos Aires Land Tennis Ante la mirada de muchos periodistas y profesionales Que realmente quieren saber cómo está Claire Y si puede integrar el equipo de Copa Davis El doctor Sancoli acaba de revisar nuevamente la pierna de José Luis Cler Están dialogando con Belfonte también Cler le decía la parte donde dolía Ahí están hablando los tres Expectativa muy grande aquí en el curso central de Buenos Aires Land Tennis En esta prueba que realiza Claire Para saber si puede o no jugar Copa Davis 17.20 Curso central de Buenos Aires Land Tennis Y comienza José Luis Cler Este peloteo con Marcelo Ingaramo Y bueno La expectativa flota Aquí realmente saber El grado de la gravedad que tiene La lesión de José Luis Cler en pierna izquierda Estamos observando Que hasta el momento su trabajo inicial No tiene inconvenientes Pero vamos a ver el transcurso de esta práctica Que ha sido solicitada por los médicos Como así también por el cuerpo técnico Que integra Copa Davis Realmente cuál es José Luis ¿Cómo te ha ido Néstor que nos has creado una gran expectativa a todos? Bueno realmente muy contento Porque realmente no pensé que iba a poder jugar un par de pelotas Y realmente muy bien Gracias aquí al doctor Sancoli A Belfonte que ha hecho todo lo posible Y realmente bien contento Porque realmente tengo muchísimas ganas de jugar ¿Me mostrás dónde es la lesión? ¿Es en las piernas? En la pantorrilla izquierda Ajá ¿Y duele, tira a veces? De repente siento molestias Pero pienso Según el profe aquí me dice Que las molestias son de inactividad Hace cuatro o cinco días que no juego Y se me pone de repente el musculo un poco duro Pero según aquí el doctor y el profe Las cosas andan muy muy bien Profesor, ¿contento? ¿Conforme? Contento Muy contento Mañana vamos a seguir trabajando Mañana le vas a dar un poco más, ¿no? Para entrar un poco en ritmo Sí, no, por supuesto Ya mañana tengo que empezar a entrenar bastante bien Felices todos que puedas integrar el equipo Ok, gracias Y realmente yo también Pienso que estoy más contento que todos ustedes Gracias José Luis Gracias a ustedes, hasta luego José Luis Clerc Acaba de finalizar su entrenamiento Un entrenamiento solicitado por los médicos Y por el técnico del equipo de Copa Davis Y bueno, realmente se encuentra muy feliz Muy contento Lo mismo que Belfont Gracias a ustedes